Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Camila y hoy les presentaré el caso de la actriz Gemma McCloskey. Gemma Rose Veronica McCloskey nació el 5 de febrero de 1983 en Londres, Reino Unido. Su familia estaba conformada por sus padres Pauline y Anthony McCloskey y sus dos hermanos Tony y Dani. Era actriz de televisión y era miembro habitual del elenco de la serie East Enders de la BBC en la que interpretó a Kerry Skinner. Su personaje apareció entre octubre de 2000 y febrero de 2001. También apareció en la serie de televisión No Sweat. El 1 de marzo de 2012 Gemma desapareció de su apartamento en Londres que compartía junto a su hermano Tony y su madre enferma Pauline. Esa tarde la vieron en su hogar con su hermano. Tony le dijo a la policía que Gemma había entrado en una tienda de kebab alrededor de las 8 pm y también que había visitado a su madre en el hospital que había sido operada de un tumor cerebral. El 6 de marzo un torso fue encontrado en el canal Regent de Londres cuando una maleta se abrió de golpe. El 9 de marzo la policía confirmó que se trataba de Gemma McCloskey de 29 años de edad. Fue identificada por un pequeño tatuaje de un lazo en su cuerpo. Sus extremidades fueron encontradas en bolsas de plástico negras a la semana siguiente pero su cabeza apareció hasta seis meses después cuando también fue descubierta en el agua. El 10 de marzo el hermano de Gemma Tony McCloskey fue acusado del asesinato de la joven. Tony de 35 años era limpiador de ventanas y un adicto a la cannabis. En la casa de Gemma encontraron sangre en el baño y un cuchillo manchado de sangre en la cocina. Además las imágenes de seguridad lo mostraron metiendo una pesada maleta en la parte trasera de un taxi. Cuando el conductor del taxi le preguntó qué contenía, él respondió mi hermana. Tony admitió el homicidio pero negó el asesinato alegando que había perdido el control durante una pelea con su hermana y no recordaba haberla matado. Afirmó que lo último que recordaba era que su hermana se le acercaba con un cuchillo. Todo lo que recuerdo es simplemente agarrar sus muñecas. Después de eso no tengo ningún recuerdo, comentó Tony. Lo siguiente que recuerda es despertarse dos días después. La defensa de Tony dijo que en el homicidio había falta de intención y pérdida de control. Además intentaron ensuciar la imagen de Gemma. Decían que su carrera como actriz se estancó después de dejar EastEnders y se comportaba de manera muy diferente a puerta cerrada. Dijeron que consumía cocaína y era muy abusiva y ofensiva con su hermano. También dijeron que Tony McCloskey estaba bajo presión por la enfermedad grave de su madre, la ruptura con su novia de mucho tiempo y problemas en el trabajo y como resultado golpeó a su hermana con una combinación de conmoción, pánico, desesperación después que ella sacó el cuchillo. Los amigos de Gemma dijeron que Tony lanzaba ataques salvajes contra ella. Ella estaba petrificada de él, la golpeaba y torturaba mentalmente, llamándola todo tipo de cosas horribles. Usaba lentes de sol por los ojos negros y vi moretones en sus brazos donde la atacó. Gemma vivía con temor de su hermano, que era un controlador y un celoso. Había sufrido su abuso físico y mental desde que eran niños. Era como si sintiera que la poseía y trataba de controlarla. En 2004 salimos y ella tenía un ojo morado y dijo que Tony lo había hecho. Cuando vio lo horrorizada que estaba, cambió su historia y dijo que había estado bromeando. Pero yo sabía que era verdad. La forma en que él estaba con ella no era la correcta. Solía decirle, él no es tu novio, es solo tu hermano. Cuando salíamos a bailar, Tony preguntaba dónde estaba. Ella decía, no le digas a mi hermano que he estado aquí, porque no quería que él supiera que estaba en algún lugar conociendo chicos. Cuando salía con nosotras, solía abrazarla muy cerca. Actuaba como un novio posesivo y no quería que nadie más la tuviera. Contó una de sus amistades. La fiscalía dijo que había matado a su hermana después de que ella perdiera la paciencia con él y le pidiera que abandonara el departamento. Después que él drogado dejó los grifos abiertos y un fregadero se desbordó e inundó el baño. Después Gemma fue a visitar a su madre al hospital y cuando regresó a su casa, su hermano aún drogado y con una gran furia la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, fracturando su cráneo en tres lugares con al menos dos golpes fuertes. Gemma murió de una hemorragia cerebral. Después cortó su cuerpo. Los expertos forenses creen que el cuerpo fue cortado con un cuchillo carnicero durante dos o tres horas. A la mañana siguiente, con el cuerpo todavía en la casa, le envió un mensaje de texto a su novia e incluso uno a su hermana, diciéndole que había ido a visitar a su madre y al final le decía te quiero. Algo extraño, ya que él nunca antes le había dicho Gemma que la quería en un mensaje. Más tarde, esa noche, metió su cuerpo mutilado en una maleta, llamó a un taxi y la arrojó al canal en el que fue encontrada. El 30 de enero de 2013, Tony fue declarado culpable del asesinato y condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 20 años. Después del veredicto, el padre de Gemma, Anthony McCloskey, dijo, sé que mi hijo Tony Jr. también está sufriendo. No lo abandonaré, a pesar de que ha cometido este terrible crimen y le ha quitado la vida a Gemma. Espero y rezo para que algún día Tony sea liberado de la prisión con una mejor comprensión de sus acciones. La hermana de Anthony cuestionó su decisión y él le decía que Tony es su carne y su sangre y tenía que apoyarlo. Además, no quería perder a sus dos hijos. Sin embargo, actualmente ha repudiado a su hijo Tony, diciendo que no había mostrado ni una pizca de remordimiento. Aquí termina este video. Te doy las gracias por verlo. Si te ha parecido interesante e informativo, te invito a darle like y dejar tu comentario.